¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le podías decir a esas chicas que quieres ser como tú? Bueno, primero que nada, muy contenta de estar en Las Vegas, ya como que más relajada, porque la vez que, o sea, cuando yo estaba aquí en la concentración, en la competencia y todo, como que no lo disfrutas tanto. Ahorita ya estoy como que disfrutándolo de afuera, viendo a las candidatas que están hermosas y ya como que disfrutándolo muchísimo más. Y bueno, ¿qué les podría decir yo? Que me siento orgullosa de ser latina, orgullosa de ser mexicana, de estar representando a las mujeres latinas en el mundo. Y bueno, han sido unos meses de mucho trabajo, pero creo que cuando uno realmente quiere las cosas hay que echarle todas las ganas, ¿no? Entonces, es lo que he estado haciendo y bueno, a mí me ha funcionado, entonces el consejo, pues así se los paso, ¿no? Disfrutar las cosas y hay que hacer lo que nos gusta, hay que hacerlo con el corazón y con todo el esfuerzo y todas las ganas. Un saludo a Viva Vega Noticiero y un beso enorme a la prensa latina en Las Vegas. Muchas gracias, con eso tenemos a la Miss Universo, que es latina, contigo Rosario y deseamos a todas las chicas mucha suerte y a ella también, sobre salud, amor y amistad siempre para ti. Gracias, muchas gracias. Gracias mamita. Gracias. Gracias May y Juseine por tu reporte y muchas gracias a Jimena Navarrete por este bonito mensaje. Cambiando de tema, los invitamos a que visite nuestro canal en YouTube, en donde podrá ver las historias de hoy o reportajes pasados. Visite nuestra página web que precisamente está saliendo en su pantalla y pues en YouTube es Noticiero Viva Vegas y nuestra página web es www.noticierovivavegas.com. Me despido desde el Parque Recreativo Spring Preserve, en donde usted puede venir a disfrutar y a conocer todo lo interesante que hay aquí junto a su familia. Para mayor información, por favor, visite la página www.sprintpreserve.org. Recuerde, nuestro compromiso es con la comunidad y su compromiso es participar. Soy Rosario Grajales, hasta mañana. www.noticierovivavegas.com. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!